Hola, soy Gabriela Sacks. Quiero compartir hoy con ustedes, invitada por el Museo Municipal de Bellas Artes Juan Sánchez, parte de mis trabajos que tienen que ver con una serie que vengo desarrollando ya hace algunos años que se llama Paisajes del Antropoceno. Estos paisajes que ustedes pueden ver son recortes en realidad, son fragmentos de una mirada que tengo y una mirada crítica en realidad que tengo hacia el extractivismo en nuestro valle de Río Negro y de esta forma voy elaborando estas nuevas conceptualizaciones y estas nuevas simbolizaciones de estos paisajes fragmentados, de estos paisajes devastados. Mi relación con el Museo Juan Sánchez data ya desde hace muchos años, desde que comencé mi actividad artística y realicé mi primera muestra individual, como así también algunas exposiciones colectivas. Hace algunos años doné al Patrimonio una de las obras que pertenecen a esta serie de los paisajes que se llama Territorialidades y bueno, es muy importante para mí no solamente formar parte de la colección del patrimonio del museo, sino porque además creo que la institución tiene hacia la sociedad, digamos, una función no solamente educativa, sino que también una función de creación de vínculos desde lo cultural y desde lo educativo. Por eso creo que el patrimonio no solamente es parte de la institución museo, sino también es parte de la sociedad en tanto que es constructora de nuestra historia y por supuesto de nuestra identidad y de nuestra memoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.